Hola, soy Germán Palma, Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en la Región de los Ríos. Y hoy es el Día del Teatro. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos los agentes de teatro, y en especial los de nuestra región. Sin duda, cada una de sus obras nos ha permitido emocionarnos, reír y acercarnos y recordar nuestra historia. Gracias por el aporte. Gracias infinita también por ser un aliado importante en estos procesos de acompañamiento al interior de los hogares. Es por eso que también hago la invitación de que visite la página Onda Media, Elige Cultura y Comunidad Creativa de los Ríos, donde encontrarán distintas obras de esta maravillosa disciplina como es el teatro. Nosotros como gobierno, sin duda, seguimos impulsando la tarea de democratizar la cultura, y cada uno de los agentes de teatro es un aliado importante en esta tarea. Mi abrazo afectuoso y mi reconocimiento para cada uno de ustedes.